Muy buena gente, ¿qué tal? Vamos a hacer la Diargy AC de esta semana en una sala bastante tocha, muy muy tocha de hecho, y en la que creo que voy a hacer una estrategia muy distinta para poder adelantar algo, porque esta sala es complicada de cojones, y corriendo como van a hacer casi todo el mundo no va a ser fácil remontar para nada, así que creo que me voy a tener que jugar a una estrategia que, bueno, puede salir bien si todo sale... no sé cómo decirlo, puede salir bien si tengo suerte, vamos a decirlo así pero claro, si los demás hacen la misma estrategia que yo, igual no sale tan bien y la estrategia, ¿cuál es? bueno la carrera la puedes hacer con el mismo neumático toda la carrera, hay que hacer parada obligatoria pero, los neumáticos traseros, mientras van pasando las vueltas, cada vez se enfrían más aunque no tenga lógica, es así y... eso quiere decir que el coche se va a ir muchísimo de atrás pero exagerado brutal eso y... a ver, es que estoy conduciendo y hablando a la vez, y no puedo decirte lo que quiero voy a esperar, a entrar un momento creo que va a ser ya vale esta estrategia es muy jodida y... yo creo que lo vais a ver joder, la cámara no la he puesto bien perdón por el desastre, es que he empezado a grabar un poco a prisas y no he podido ponerlo todo bien la mayoría lo que van a hacer es parar un poco a mitad de carrera o sea, la vuelta 5 o 6 y van a cambiar neumático como digo, se puede hacer la carrera sin cambiar neumáticos, que es lo que acabo de hacer pero voy a sufrir muchísimo en las últimas 3 o 4 vueltas especialmente voy a ganar tiempo respecto a los que cambien neumáticos pero luego lo voy a perder al final y ellos lo van a ganar así que me saldrá bien si si pierden tiempo y si adelanto a este ya espero que no se hayan enfadado por eso no podía girar más el coche no te voy a atacar arriba no te voy a encantar Y eso, a ver, la sala tiene mucho nivel, a lo mejor no se frenan tanto como pienso que van a hacer, pero si lo hacen, pues cuando salgan ellos de box voy a estar bastante arriba. Eso sí, voy a ir perdiendo posiciones poco a poco, y no va a haber forma de recuperarlas a no ser que tengan un accidente o un penalti fuerte o algo de eso. Así que tengo que ir rápido pero sin pasarme porque, a ver, ¿qué hacemos con el neumático delantero también? Fijaos, digo, me da más miedo el trasero, que no se va a gastar nada, que el delantero. Fijaos, digo, me da más miedo. Fijaos, digo, me da más. Fijaos, digo, me da más. Gracias por ver el video 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 Ui, wow, que ha pisado la línea ¿Qué? ¿Me estés luchando tanto la posición a alguien como tú? No lo entiendo, eh Te lo juro que no Fue un penalti, tío Me ha hecho perder un montón de tiempo, tío Tenía que haber quedado detrás, si lo llego a saber La cabeza, tío Aquí está la cabeza Quiero verlo No, aquí está la cabeza Tío De alta Gracias por ver el video. 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 Gracias. No me lo puedo creer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No tengo comentarios. Sin palabras. Sin palabras. Esta carrera. De una forma. Que no entiendo. No sé. No sé. Nos vemos en próximos videos. Hasta ahora. No sé. 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 No sé.